Último día de desconexión antes de entrar a la recta final, contando los días, estoy nerviosa aunque no lo parezca, pero como siempre digo que el miedo no nos paralice, siempre para adelante. Estas palabras de Alondra García Miró han dejado más dudas que certezas, y es que todo indica que Alito estaría contando los días y las horas para iniciar los preparativos de lo que sería su próxima boda con nuestro capitán Paolo Guerrero. Y es que precisamente hace unos días, acaparó portadas luego que unos cibernautas la pusieron en aprietos para que responda unas preguntas. ¿Te piensas casar algún día? ¡Claro que sí! ¿Deseas ser mamá? También. ¿Cuántos hijos quieres tener? Gustaría tener dos hijos. ¿Qué será eso que la tiene tan nerviosa? ¿Acaso cuenta los días para perder la soltería? ¿O es que ella quiere llamar a la cigüeña? ¿Será?